No vengo buscando fama Las ventas desde temprano Con globos nos empezamos Los tratos que hacen conmigo Muy fuerte van caminando De los ocho se empezaron Y aquí sigo laborando En las calles de su centro A gusto yo me la paso Mi papá me dice en el junio Y saben que así ahora estamos Él dice pa' mis amigos La dos que tiene en mi mano Los compas de la manada Mi respeto se ha ganado El Jorge, Chato y Alberto La guila sobrevolando El Freddy anda conmigo A gusto andamos paseando Mi padre me lo quitaron En las cuerdas está pagando Los consejos bien grabados En mi cuerpo se coltaron Con dos algas desde el cierre Por la Juana celebrando La familia lo primero Le alejaba por delante Cuando viene mi cumpleaños Buenos gustos he de darme Trabajo para ganar Envidioso que trabaje Buenos tiempos he pasado Lo malo hay que aguantarle Los recuerdos pa' la ara Con dos adrapa' toparle La gente ya está contada Y vamos para adelante Se pierde y también llegaron Y volvemos a empezar San Joda cuida mi espalda No me voy a tropezar Mi música preferida Que imanes van a tocar ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina